Hola, miau, miau, miau ¿Puedes creer que se me enreda la mano acá a pesar de que tenga el pedo tan corto? ¿Cómo ganarse mi corazón? Este es un video en serio chicos que hace mucho tiempo tenía ganas de hacer y finalmente tengo la energía necesaria para hacerlo aunque hace mucho que no grabo la cara y es como que me siento incómoda bueno, a mi me gusta mucho leer los comentarios que me hacen en los videos de youtube obviamente ustedes saben que me gusta relacionarme con ustedes en instagram, en twitter, en facebook, donde sea me encanta leerlos, comentar, quizás no comento tanto como otras personas, otros youtubers, ¿no? pero me encanta hacerlo, en la medida que sea posible y últimamente me encuentro con muchas personas, espero yo que sean personas jóvenes o que no tienen experiencia en el mundo de internet que hacen comentarios del tipo ¿Me das un corazón? Mary, por favor, me das un corazón Llegué temprano, me gané un corazón ¿Es verdad que si llegas temprano, Mary, te da un corazón? Se me rompió mi corazón, Mary, ¿me darías uno? Y yo... No entiendo Creo que hay muchos youtubers que fomentan el hecho de tener activada la campanita llegar temprano, si llegas temprano te respondo, te doy un corazón supongo yo que debe ser la gran mayoría entonces la gente está acostumbrada a hacer eso, ¿no? a que activan las notificaciones, llegan temprano al video y entonces comentan primero les advierto de por sí que yo tengo bloqueado de los comentarios la palabra primero, primera dos puntos B corta hola sin H llegué primero como frase completa también o sea, tengo un montón de cosas ahí bloqueadas, ¿por qué? porque me rompen las bolas esos comentarios ¿soy una amargada de mierda? probablemente pero la verdad es que siento que esos comentarios no aportan nada a la comunidad quizás sea bueno para otros youtubers tener muchos comentarios que digan primero y suman números, ¿no? a la cantidad de comentarios y acá es cuando tengo que romperles el corazón, Mary ojalá realmente las personas que comentan primero y todo eso estén viendo este video porque acá es donde yo les quiero decir claramente que yo nunca voy a dar un corazón o voy a responder o voy a hacerle un altar versarle los pies ni nada a la gente que comenta primero llegué temprano dame un corazón soy tu fan número uno aunque te conozco hace dos días cosas así tipo no no para mí no aportan nada y la verdad esos comentarios podrían no existir entonces, Mary, ¿cómo nos ganamos tu corazón? a pesar de todo yo siento que eso de dar un corazón es una cosa bastante banal y no tiene sentido ya les digo, soy una amargada de mierda no estoy diciendo que lo que yo hago está bien que lo que ustedes hacen está mal no, simplemente es mi canal yo soy así y así manejo las cosas si no les gusta se pueden resuscribir a mí o sea, sí, me importa un poco pero no me voy a morir a ver, ¿cómo nos vamos a ganar un corazón? a mí me encantan los comentarios que tienen que ver con el video subo un speedpaint no me comenten primero no igual no va a aparecer ese comentario, ¿no? pero tampoco me comenten pidiendo corazón, por favor yo siento que los comentarios en un video están para responder a lo que se trata el video, ¿no? entonces, si yo subo un speedpaint me gustaría que me comenten algo relacionado con eso tipo, me gustó el pincel que usaste no me gustó yo también tengo esas fibras yo también uso esto yo usaría esta cosa ¿por qué usaste este color de mierda? ¿todavía se quedó mejor esto? prefiero que no haya comentario ni uno solo durante 10 minutos pero que se tomen el tiempo de terminar de ver el video y ahí recién comentar no me sirve de nada pero de nada que me comenten primero quizás en estadísticas de YouTube que tenga muchas buenas impresiones al primer minuto es como buenísimo pero personalmente a mí eso en la vida no me aporta nada sinceramente yo cuando entro a ver comentarios de un video y leo que los comentarios que hay son todos diciendo primero, jeje, Meri, te amo, Meri, soy tu fan blablabla sí, gracias, muchas gracias lo aprecio pero no me aporta un carajo a la vida la verdad, chicos, la verdad sí, hablo así como resacada pero o sea, buena onda, ¿no? no, me refiero a que no las estoy retando o sea, si quieres seguir comentando las boludeces que siempre comentan háganlo mucha gente no va a ver este video y lo va a seguir haciendo y bueno, háganlo yo hice mi intento de concientizarlos en que no están aportando nada a internet probablemente yo tampoco aporto nada a internet bueno, intento hacer contenido de calidad, loco una sola vez hice eso de al que comenta tal cosa le doy un corazón y fue divertido lo haría otra vez obviamente pero no de forma constante sino tipo una vez cada tanto que se me da la gana esa vez era porque estaba haciendo una transmisión en vivo, ¿no? avisando hola chicos ahora en 15 minutos se subo un video y estábamos charlando ahí en Instagram todo piola y en eso ya eran las 5 de la tarde se tenía que subir el video y les dije bueno, los que vayan del directo a ver el video comenten churrito plus y les voy a dar un corazoncito a todos los que vean que comentan churrito plus boludo eran supuestamente 200 personas nomás en Instagram pero yo estuve 30 minutos ahí buscando todos los comentarios dando corazón dando corazón digo, la gente que hace esto todo el tiempo debe estar recansado de YouTube por eso después la gente se cansa de hacer YouTube y se dedica a otra cosa o se toman vacaciones o cosas así ¿por qué pusieron mi cactus en la sombra? ¿por qué? bueno en resumen es eso por favor no comenten primero dame un corazon llegué temprano te quiero soy tu fan bueno eso te quiero soy tu fan se puede comentar ¿no? pero ya saben prefiero que tarden 10 minutos 15 minutos 5 minutos en terminar de ver el video y que comenten algo relacionado con el video si ustedes ven que yo doy corazoncitos ahí en los comentarios de YouTube probablemente sean porque son comentarios que aportan algo a la comunidad me encanta hola si así es por ahora te agradezco porque estoy con toda la familia con un mismo plan así que por ahora no te agradezco no está bien hasta luego estaba diciendo ahora ay perdón chorizo I'm so sorry ¿qué estaba diciendo? mujer ¿por qué me tenías que llamar? ya me acordé ya me acordé estaba diciendo que si ustedes ven en los comentarios de YouTube que yo pongo un corazoncito que comento que respondo siempre va a ser a comentarios que aportan algo ya digo en un caso de un speed paint si alguien me dice che Melissa mira el fibrón te empezó a sangrar para todos lados porque lo usaste en un mal papel yo le doy corazón le respondo le pregunto más cosas si me recomiendan tal material también si me recomiendan tal programa también si me critican algo si me dicen mira acá el ojo te salió chueco acá no sé te salió poco dinámico te recomiendo que mires los tutoriales de tal persona yo siempre voy a responder a veces me ofendo un poquito porque bueno el artista tiene como un poco de ego medio choto ¿no? y frágil tengo la masculinidad bastante frágil yo y bueno como que me ofendo pero siempre trato de responder con buena onda y estar abierta para aprender y sumar cosas entonces esos son los comentarios a los que yo les voy a dar todo mi corazón no solo corazoncitos de youtube sino que les voy a agradecer desde el fondo de mi corazón que hagan comentarios así así que una vez dicho todo esto espero que aprendan a comentar chicos y bueno si algún otro youtuber los invita a ustedes a que comenten primero eufóricamente y que les va a dar corazón a todos los que lleguen temprano está bien que sea así su canal el mío no es así y nunca creo que vaya a serlo a no ser que me paguen un millón de dólares ay podría ser ¿no? pero por ahora soy bastante exigente bueno creo que no les estoy pidiendo demasiado chicos sean inteligentes bueno eso es todo por el día de hoy la semana que viene el miércoles que viene si Dios quiere voy a subir el video de todos los regalos que estuve guardando de los eventos que incluye un montón de eventos de Rosario de Mendoza de Buenos Aires no me acuerdo si había alguna otra ciudad más y este sábado planeo subir video de cuadernos viejos así que estén atentos creo yo que es la primera vez que grabo teniendo el pelo corto por si no se dieron cuenta me corté el pelo viste porque hay gente que todavía no entiende no sabe no se entero y este bucito me encanta este bucito soy feliz con cosas muy tontas con que me comenten cosas bien en YouTube pero bueno eso es todo por el día de hoy muchachos espero que no se ofendan o que no me odien por subir videos así un poco cortada mala onda eh te pusiste la gorra no yo se los digo ya saben de corazón y ustedes hagan lo que quieran pero bueno chicos por más de que no les haya gustado este fue el video del día de hoy yo por ahora me despido y nos vemos en un próximo video bye bye el chorizo plus está ahí el chorizo plus se quiere ir ya lo sabemos pero si vos sabés que te vas y a los 3 segundos volvés amiga la pistola no